No sigas diciendo que un amigo tuyo y tu propia esposa manchó su hogar Confiesa cobarde, esa era la deuda que tarde o temprano había que sobrar Esa era mi novia que tanto quería, una tarde ingenua te la presenté Sentí de envidia al verla tan linda como siendo pobre yo la conquisté Desde aquel instante a esparta cobarde como tenía plata le ofreciste más Hasta convencérla porque tú eres rico y mi novia un día fue el cine de ron Al cabo de un tiempo la hiciste tu esposa con mi propia novia fuiste mi rival Yo seguí pobre, sin plata ni nadie, mientras tú de brazos ibas al altar No olvides que un día fue que me indistrate a que yo la viera en su propio hogar Para así humillarme y entonces vi claro, planea la venganza que había que cobrar Al ver a tu esposa, la que fue mi novia, yo leí en tus ojos que no era feliz No va a dar el error, la riqueza tuya y que me desviaba, se lo consentí Volví por la noche cuando tú no estabas y efectivamente mi plan no falló Tomé mi venganza y me sorprendiste, ya ve que de nada tu hogar subió Ahora ya puede seguir pregonando que yo fui el amigo que te traicionó Búscala si quieres que ya está cobrada la deuda entre amigos para nada quedó Tú eres mi amigo, amigo de él Gracias